Viene desde los confines de la galaxia. Va más allá de la mutación. Se apoderó de mí. Llenó mi piel de pura lujuría. Tiene vida propia. ¡Sale a mi cuerpo! ¿Qué quieres que haga? ¿Que me salgan piernas y alquile un apartamento? Es la lengua asesina. ¡Es un beso con lengua! Y ha encontrado un lugar para vivir. ¡No! ¿Qué vamos a hacer? Darte de comer. Necesito un potaje de proteínas. Mejor de nabos. Una tierra de confusión y desorden. Lee, que me jodan, señor. De policías sin escrúpulos. ¡Te adoro, te adoro! Que no, que no, soy yo el que te adora a ti. Y monjas sin moral. ¡El amor mata, Johnny! ¡Párenic, enséñale lo que tienes! De hombre salvaje. ¡Métese la toma! ¡Más quiere rematar de cabeza! Y caniches mutantes. No comerá caniches. Espera. Un mundo hecho a su medida. ¡Plazo! Llega la lengua asesina. ¡Qué cachonda te pones cuando te enfadas! Venía a beber bien putita con madura. La invasión más viscosa de la temporada. ¿Qué es esa? ¡Especie de mierda pringosa! ¡Es mi lengua! Muy pronto, en los mejores cines. ¿Qué más quieres de una lengua? ¡Vamos a ver!